¿Qué fue? Tercer bloque, amigos de Poker Sports Radio. Continuamos aquí con Caio y con Cristian que nos han venido a visitar. Y bueno, un poco hablar de la experiencia que han vivido, sobre todo Cristian, en Las Vegas. Su primer viaje a Las Vegas y también con la gran hazaña que han metido Richard y Matías. También son muy amigos, ¿no? Entre ustedes. Pero primero, bueno, ¿cómo viviste el llegar a la meca del póker? A Las Vegas, sí, sí. Y mirá, fue un viaje que, bueno, lo programamos con Fede, con Fede Borrelo. Fede Borrelo. Mirá, lo vinimos hablando y creo que decidimos irnos 20 días antes. Mirá. Y nada, nos fuimos a Miami. Estuvimos 8 días jugando cash, yendo de compras. Bien. Muchas compras. Muchas compras. Sí, la que ganamos en cash la dejamos en el shopping. La dejamos. Pero bueno, era más barato. Estaba bueno. Y nada, después nos fuimos a Las Vegas a conocer, más que nada, porque en realidad no fui con plan de jugar nada. Mirá. Pero bueno, como te decía, estás allá y no podés no jugar. Claro, me imagino que las manos se te van del cuerpo, ¿no? Sí, estás en la Borseries. Claro. Bueno, yo terminé jugando dos eventos en la Borseries, uno de 1500 y uno de 1000. El de 1500 fue el de Richard. El de Richard. Bueno, una muy linda experiencia. Y cómo es jugar allá, ¿no? Porque más allá de, quizá, lo que es el cash en Miami, lo hemos hablado mucho con Nico, que le mandamos un saludo, está sentado ahí a Nico BDC, también Marcelo con su papá, que estuvimos hablando mucho. Pero, ¿cómo es Las Vegas? ¿Qué sentiste vos al momento de jugar, teniendo en cuenta que sos un regular de todos los circuitos que hay acá en nuestro país, ¿no? Pero ir allá, me imagino que es algo totalmente diferente. Sí, sí, primero estás en Disney, o sea. Claro. Claro, estás ahí, es donde, o sea, siempre lo ves por la tele y de repente estás ahí, ¿viste? Claro. Se vivió mucho con el tema de la mesa final de Richard. Exacto. Esas imágenes que vos las ves siempre en el espion. Sí, sí. Y bueno, estaba ahí sentado un amigo, que fue algo indescriptible. Después, bueno, jugarle esos torneos, sí, fue una experiencia muy linda. ¿Y el nivel? ¿Cómo? El nivel es muy bueno, o sea, si vienen también hay de todo, pero mucho más arriba lo que es acá y es, como te decía, muy parecido a jugar online. Me gustó, me gustó bastante. Y cuando comparás con lo que ves acá, ¿no? Y teniendo en cuenta que acá nosotros tenemos, yo creo que hay, no sé, hay 20 jugadores, 25 jugadores quizá, que están muy bien a nivel poqueril y me imagino, y hay, supongo que 10, 15, que están a un nivel internacional, porque lo hemos visto con los diferentes logros en internet, como también en los logros en vivo. Cuando vas ahí, lo vivís, te sentás en una mesa y vivís todo lo que pasa alrededor. ¿Cómo comparás el nivel? No, el nivel... De esos jugadores, ¿no? Estoy hablando de la elite del póker que nosotros tenemos acá. Y no, no, creo que estamos para hacerle pelea a cualquiera afuera, o sea, si bien hay gente que juega muy bien, muy bien, los chicos acá, los que se destacan acá en Argentina son muy buenos, o sea, te das cuenta con los resultados online, más que nada, ¿no? Cuando van afuera también, sin problema. Bueno, ya está con Richard y lo de Mati y te quedó demostrado. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué se te pasaba vos por la cabeza sacando, o sea, tengamos sacando en cuenta el póker, no, pero digo, ver a tu amigo ahí con la remera argentina, porque acá era una cosa emocionante. No, bueno, ahí se me ponía la piel de gallina, porque encima yo estaba ahí de intermediario, porque claro, no tenía el teléfono y todos empezaban a mandar mensajes a mí. O sea, en algún momento tenía 45 notificaciones y nada, le empecé a publicar por Facebook que iba pasando y de mientras lo miraba a él y no podías creer, o sea, con mucha fuerza hacía por ser. ¿Cayó o cómo lo viviste vos desde acá? Yo lo viví desde acá, la verdad. Aparte, a Richard lo quiero mucho, igual que a Mati, cuando ves que la gente que querés tanto está tan cerca de lograr lo que ellos más esperan, digamos, lo que más les gusta y llegar ahí, creo que hubo días que casi me emociono, ¿no? Cuando Richard está en la mesa final, leer despertarme a las 8 de la mañana con mensajes de él, que estaba totalmente emocionado, que no podía creer lo que estaba viviendo, llegas al punto de casi emocionarte por la alegría de lo que tu amigo está viviendo. Te lo hacen vivir casi propio. Es muy lindo, la verdad. Con Richard tengo esa conexión, más que nada, que él hace que las cosas que le están pasando a él, le hace que te estén pasando a vos también. Claro. Y se vive demasiado bien. Y me imagino que antes de, digamos, se juega el último día o el día que se conforma la mesa final y después hay un stop para poder pasar al set televisado, o también eso ya es una mesa que forma parte del torneo en sí. La mesa televisada de Richard, digamos, la última. Esa fue la mesa final, nada más. Perfecto, pero se arma y se sienta todos ahí. Se armó al día después, o sea, yo jugué el segundo día con él, pasamos, que llegamos a cobros y todo. Después, cuando yo me fui, bueno, se quedó dos horas más jugando y creo que quedaron, no quedaron conformada la mesa final. Ah, bien. Habrán quedado 12, creo. Si no me equivoco, si mal no recuerdo. Y bueno, después jugaron un ratito hasta que se armó la mesa final y tuvieron un rato largo. Estuvieron como media hora explicándoles cómo tenían que hacer, que las cartas estaban con los chips y todo, cómo tenían que comportarse en la mesa y eso. O sea, que hay unas instrucciones, digamos. Hay instrucciones, sí, 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 no pueden usar el celular y todas esas cosas que le dan. Claro, son cosas que por lo menos acá no las vemos. Es verdad, sí, bueno, las cartas están todas chipeadas, o sea, por eso después aparece con delay la transmisión. Claro. Y no necesitan tener cámaras, sino que ya está todo con una transmisión y por eso no tenemos que usar la tecnología para que no haya ningún tipo de fraude. o algo por el estilo. ¿Y se pueden levantar ellos a hablar con ustedes que estaban en las gradas? Se podía, sí, sí. Eso no hay ningún problema. Ningún impedimento. Ellos se paraban y venían y contaban alguna mano o algo. Claro. No había problema. Bueno, una grata experiencia, se puede decir. Bueno, vamos a pasar ahora sí al ámbito nacional y teniendo en cuenta el segundo puesto de Caio en el circuito argentino de póker. Primero y principal, la organización me imagino que es digna de elogio, ¿no? Es increíble. Totalmente. Te agradeció a Cosentino, a todo el equipo. A Julio, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque a mí me sorprendió el salón, lo que yo comento siempre. El salón fue maravilloso. Todos hablan de que en imponente es el salón. Nada que enviarle a ningún torneo de afuera, como quedó. O sea, está armado para que venga un lap. Se juegue sobre espacio. La verdad que muy cómodos, muy bien, nos sentimos muy bien. Aparte siempre somos locales. A ellos nos hacen sentir muy cómodos. Acá me está diciendo, Carla, que en 2009 se hizo la gran final del lap. Sí, se había hecho, se había hecho. Yo no fui, pero me contaron. Pero Pablo también, el otro día me decía, es un torneo que, las mismas palabras que me acabas de decir vos, que no tiene nada que envidiarle a nivel internacional en lo que es la, obviamente, la disposición que tiene el City Center, Julio con todo su equipo, una cosa de loco. Y sobre todo también la comodidad que tienen las mesas, ¿no? Sí, podías caminar por todos lados. Había espacio entre las mesas, no es que te chocaba. Podías pasar tranquilamente por todos lados. Estaban bien, te podías ubicar, estaban todos sectorizados aparte. La decoración estuvo muy bien. La decoración estaba muy bien. La verdad que muy bien. ¿Y cómo fue? ¿Cómo empezaste el día? ¿Fuiste a jugar a Uruguay y después te fuiste para allá? No, yo no. Yo voy a, yo todo nacional, muy raro, no he viajado. Como te vuelvo a repetir, para mí es algo un hobby. Sí, sí. Por ahora es todo nacional. ¿Te fuiste para ahí entonces directo, para Rosario? Después me fui para Rosario el viernes con Diego Aro y Franquita Hospitales. Y bueno, ya en el viaje, imagínate, babados, ¿no? Diciendo, bueno, imagínate. Sabíamos más o menos, especulando cuántos jugadores iban a ser batiendo récord por lo que se venía hablando. Así que muy emocionados y con ganas de decir, bueno, es el torneo a meter. Claro. Pero imagínate que todo es muy lejos de decir, de estar seguro de poder meter. Es muy difícil ganar a tanta gente. Claro. ¿Y cómo jugaste el día 1A? Fue el día 1A. Mirá. Perdí casi en, creo, en el anteúltimo nivel, lo habiteado a rey contra las damas. Me fui normal, enojado, como siempre, pero a dormir descansado y decir, bueno, vamos a poner un baín más, es decir, totales del último del año. Claro, no pasó nunca. Y si vamos a poner un baín más, a intentar el domingo que el torneo valía la pena. Así que me fui a dormir, a dormir tarde, porque ya era tarde, pero a decir, con ganas de jugar de nuevo el domingo más tranquilo. Y teniendo en cuenta que habías jugado todo el día 1A y tenías la posibilidad de anotarte, te anotaste en el día 1B. ¿Cambió el nivel? Sí. ¿O sentiste que era lo mismo, digamos, a lo que había pasado el día sábado? Básicamente creo que el nivel por ahí cambió. No tanto en las mesas que yo estuve, llegaron todos los chicos de Uruguay, ¿no? Por eso, por eso pregunto, sí. A mi izquierda enseguida, el domingo a mi izquierda, lo tenía Richard Udine a mi izquierda. Llegamos dormidos. Llegamos dormidos, pero lo tenía a mi izquierda, así que, pero básicamente los demás estaban todos muy quietos, así que era, habría yo, habría él, habría yo, a la mayoría era medio, pero no, si ya nos separaron y tengo que decir, no me tocaron mesa, es muy difícil, sé que a él le tocó a Richard le tocó una mesa más difícil. Claro. No, lo juega igual, es muy cansador jugar tantos días, eso seguro, tantas horas. La idea era pasar el sábado y disfrutar el domingo. ¿Diez niveles? Diez niveles, una hora más los descansos, eso es muy largo. Son trece horas de juego, catorce horas de juego. Tienes que estar bien físicamente también, mental y físicamente. Bueno, se habla mucho de eso últimamente, del estado físico, que uno por ahí no le da pelota, eso, qué sé yo, termina el torneo, quizás se va a tomar una birra como todo el mundo, lo haría, que es normal, pero quizás lo ideal no. Sí, nosotros llegamos todos cansados del vuelo allá, nos dormimos a la noche. Bueno, me imagino eso, más tres días que venían de allá. Sí, sí, a mí yo por lo menos lo sentí, estaba en la mesa y de hecho me equivoqué y quedé casi eliminado una mano porque me equivoqué y no la jugué bien, no estaba al 100%. Claro. Pero bueno. ¿Y cómo se da el segundo día? ¿Cómo pasás al segundo día? El segundo día paso, quinto en ficha ya paso bien, digamos, el domingo para el lunes. Así que ya un poquito más emocionado, ¿no? Porque el segundo día tuve un par de manos favorables para mí. Básicamente juegue normal, no puedo decir que juegue normal, así que contento, ya emocionado. Pero cuando te ponés a pensar, faltaban 220 personas y dije, estamos arrancando un torneo nuevo, el lunes era arrancar un torneo nuevo, por más que estuviera quinto en ficha es casi imposible. Es que esa es la sensación, ¿no? Es como son, no sé, dos maderos en uno sería. Claro, no llegan nunca, así que vos tardame 10 millones de ficha igual no pago para aguantarla a 200 tipos que tengo que ganar, lo imposible, entonces te tenés que concentrar en ese sentido. De nuevo cansado, volvimos a terminar tarde como a las 4 y media de la mañana, no te podés dormir, llegás a la cama con los chicos, contando, pensando en manos, así que otra vez sin dormir. Y bueno, ya el martes fui a jugar más tranquilo, lo tomé como un torneo nuevo y siempre te lo pueden decir los chicos, siempre me cargaban, porque éramos 10 y ya falta mucho. Claro, falta un montón. No quería ni pensar en lo que eran los jugadores, porque si no, no te dejan pensar, a mí básicamente no me deja pensar, sí. Vamos a quedarnos ahí que vamos a hacer un corte y en el próximo bloque volvemos con más Pokeres por Radio, aprovechamos para felicitar a Nico, que ha tenido una muy buena performance en la gran final de Uruguay, en la gran final del Conrad, así que bueno, vamos a ir a una pausa y en el próximo bloque ya vamos a cerrar lo que es el cap y también vamos a hablar del Big 22, que te ha quedado. Claro. Vamos, pausa y solo. Chau. 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 Gracias por ver el video.